Fue una chica que me gustó, fue una chica que a nadie amó No fue para mí ni para nadie más, la olvidaré para no llorar Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Fue una chica muy especial, cruza nunca se podrá enamorar No fue para mí ni para nadie más, la olvidaré para no llorar Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Me dejó un vacío, se tuvo que ir Me dejó un vacío, se tuvo que ir No fue para mí ni para nadie más, la olvidaré para no llorar Me dejó un vacío, se tuvo que ir Me dejó un vacío, se tuvo que ir Fue una chica muy especial, quizá nunca se podrá enamorar No fue para mí ni para nadie más, la olvidaré para no llorar Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Me dejó un vacío, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue ¡Se fue!